Relatos del lado oscuro Fantasmas Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Si le parece bien, le invito a que me acompañe a Medellín, Colombia Unos años atrás, no muchos, quizá unos tres años atrás Estamos en una zona conocida como El Poblado Es una zona residencial, es una zona bonita Y en una ubicación conocida como Carrera 44, número 15, sur 31 Se encuentra el edificio que le estoy mostrando ahora mismo en imagen Un edificio blanco Un edificio que en principio parecería ser cualquier edificio Por la parte del frente se puede observar el acceso Y se observa también algún detalle por ahí El edificio tenía nombre Es conocido como el edificio Mónaco Un edificio de ocho plantas, residencial Que en apariencia no tendría nada de especial Si acaso habría sido un edificio elegante Pero en el año 2019 La municipalidad, las autoridades locales de Medellín Decidieron derribar este edificio Derribarlo, así como se lo estoy diciendo Llenarlo de explosivos Y hacer una explosión controlada Una demolición controlada Este edificio había estado en desuso durante muchos años Y había sido visitado con frecuencia por vagabundos Por todo tipo de gente de los bajos mundos Adictos Vamos, se habían celebrado ahí dentro Desde misas negras hasta verdaderas fiestas de carácter sexual Había habido cazadores de tesoros que habían hurgado por todas partes Y vamos, todo tipo de cosas horribles se habían hecho ahí Cuando se colocan las cargas explosivas Y todo está listo Se dan las clásicas señales acústicas Para que todo el mundo se entere que aquello va a explotar Se da una pequeña entrevista Se hace una pequeña ceremonia Y se da la orden de iniciar el conteo Y es ahí Cuando justo unos segundos antes De que comiencen a detonar las cargas Las cámaras que estaban grabando aquello Captan algo que pareciera ser Un fantasma En una de las alas del edificio Se observa una figura blanca que se mueve erráticamente Apenas unos segundos Dos o tres segundos Antes de que una gigantesca nube de polvo cubra todo La imagen como tal No permite distinguir más allá de eso Es un mínimo detalle Sin embargo Tampoco era la primera vez que se hablaba de esto Desde tiempo atrás Y de hecho en el 2018 Ya se había publicado una imagen En la que aparecía un supuesto fantasma En uno de los balcones de aquel edificio Que ya en ese momento estaba abandonado La imagen Que ahora mismo le estamos presentando Fue presentada a través de una página De una red social Señalando que esta imagen era Directa del edificio No estoy diciendo que sea real De hecho la imagen puede parecer demasiado buena Como para ser real Y para muchos expertos en temas paranormales Esto es un montaje No una fotografía real Pero despertó un interés renovado En aquel inmueble Y crecieron las visitas Volviéndose un problema real La gente que entraba al edificio Pero Tal como le decía hace un momento La realidad es que esta imagen Independientemente de que sea real o no No era tampoco la única Durante años Había habido experiencias raras Gente que aseguraba haber sentido Desde empujones Voces Lamentos Contactos Fríos Extraños Movimiento de objetos Caídas Dentro de este edificio Claro No es un edificio normal Y de hecho El porqué de que lo hayan derribado No obedecía a una falla estructural No Este era un edificio Soberbiamente construido Diseñado para quedarse en pie A pesar de lo que le hicieran Es más Tomó Varios cientos de kilos de explosivos El poderlo derribar Estaba pensado así Era un edificio robusto Fuerte En su interior Además de 12 departamentos Había 12 penthouses O áticos Como les llaman también Una cochera enorme Cancha de tenis Dos albercas Un búnker Habitaciones con Puertas blindadas Bóvedas de seguridad Porque este edificio Perteneció A Pablo Emilio Escobar Gaviria Pablo Emilio Escobar Gaviria Y para muchos La imagen del fantasma No es otra cosa Que el propio Pablo Escobar Penando en su viejo edificio Por ello fue que las autoridades Decidieron derribarlo Para acabar de una vez Con todas Con un sitio Que parecía ser Un sitio de culto Un sitio destinado Al culto A la personalidad De un Gangster Pablo Escobar Gaviria Era conocido Como el zar De la cocaína El duro El capo El don El padrino El santo Nacido en 1949 Se habría abierto paso En la vida Ya que era hijo De campesinos En una condición Muy humilde Muy pronto Destacó Como un excelente Comerciante Como un gran negociador Como un hombre Que sabía moverse Pero igualmente Muy pronto Se hizo notorio Que su mundo No sería El del comercio Legítimo Legal O correcto Sino un mundo Relacionado con El contrabando En los años 60's Colombia era un país Muy complejo Con una problemática Enorme En muchos aspectos Y que le llevó Obviamente A buscar En ese mundo Una persona ágil Una persona capaz Con buenos contactos Con conocimiento Que había crecido En medio de los campos Que sabía Acerca de la droga Muy pronto Se había involucrado En eso Y en los años 70's Había dejado El contrabando Como tal Para convertirse En un narcotraficante Total El capo El don El santo Pablo Escobar Comenzó a volverse Importante Desde esos años 70's Y para finales De los años 70's Se había aliado Con los principales Traficantes Y los principales Productores Tanto de cocaína Como de marihuana De Colombia Se volvió Un hombre importante Y así fue Como surgió El cártel El cártel El cártel de Medellín Un conglomerado De productores Y traficantes Que bajo la tutela Y la guía De Pablo Escobar Se convirtieron En algo así Como la mafia Más dominante Del mundo De las drogas En ese momento Se estima Que Pablo Escobar Junto con el cártel De Medellín Habría manejado Algo así Como el 80% De la producción Mundial De cocaína Y habría controlado Solamente El cártel De Medellín Alrededor del 60% Del tráfico De drogas En los Estados Unidos Eso le da una idea Del tamaño De la operación De este hombre Ingenioso Si Por medio de avionetas Trasladaba la droga A ciertos puntos Y de ahí A los Estados Unidos Estaba solo Muy probablemente no Para que alguien Pueda crecer De esa manera En el mundo De las drogas Y del crimen Necesita el apoyo Tanto De autoridades corruptas Que le permitan La operación Como de Autoridades Del otro lado Que le permitan El comercio Fue una época Muy rara Recuerde usted Que Estados Unidos Estaba Luchando Contra los movimientos Insurgentes En América Latina Contra los grupos Marxistas Sandinistas Y demás Y necesitaba Grandes cantidades De dinero De ahí Que haya una teoría De conspiración Muy fuerte Que asegura Que Pablo Escobar Trabajaba para la CIA Pero no como espía Ni mucho menos Sino comercializando La droga Dándoles grandes ganancias Que finalmente Se utilizaban Para esas subvenciones Puede ser solo Una teoría de conspiración El hecho es que Para principios De los años 80 Pablo Escobar Estuvo en la revista Forbes En siete ocasiones Señalado como uno De los hombres Más ricos del mundo Y era un hombre Muy popular Pablo Escobar Sabía cómo ganarse A la gente Y no solamente Con dádivas Sino con cercanía Era un hombre que En ese momento Se presentaba Con un empresario Importante No se hablaba De su verdadero oficio Ni de sus negocios Reales Simplemente aparecía Daba discursos Inauguraba canchas Pagaba comidas Era el padrino De la celebración De una escuela Y cuando vino El momento Compró casas Que le regaló A las personas No, 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 no No se imagine usted Dádivas de político De esas que llegan Y te dan un tinaco Para el agua O un par de láminas Y ya dijeron Que te dieron algo Aquí eran casas Era real Este hombre Entendió Muy claramente Que la protección Que brindaba Una sociedad A tu alrededor Era clave Para sobrevivir En un mundo Tan peligroso Como era el mundo En el que se desarrollaba Pablo Así que sí Sí lo hacía Y lo hacía Con gusto Porque participaba En los partidos De fútbol Era el padrino De esto Era el padrino Del otro Y muy pronto Se volvió Casi una celebridad Lo que ahora llamamos Una Celebrité O influencer O como quiere usted llamarle A Pablo le gustaban Las carreras de autos Así es que también Participaba En las carreras de autos También pagaba Cosas Como curaciones Alguien muy enfermo Que llegaba a pedirle El favor Ahí estaba Se cree que pudo Alcanzar Una suma De dinero En su haber De unos 25 mil millones De dólares Aunque fuentes Oficiales sostienen Que no pasó De 6 mil Hay otros que aseguran Que pasaba De los 25 mil millones De dólares Por supuesto Que le funcionó Esto Le funcionó Tener este círculo De seguridad A partir de la propia gente A donde llegaba Era bienvenido Y obviamente A quien le preguntaran No daría informes Pero claro Que tampoco Todo era miel Sobre hojuelas Y le explico El por qué En 1983 Pablo Escobar Gaviria Logra Un puesto Un escaño Como representante De la cámara En el congreso nacional Esto lo gana En 1982 Se cree que fue Por compra de esto Compra del otro Como sea La realidad es que Llegó ahí Y muy probablemente Lo haya hecho Por su propio encanto Por lo propio Que tenía El cariño De la gente Que lo seguía Y estuvo ahí El problema Es que cuando Gana el escaño En el congreso Era uno de los Narcotraficantes Más importantes Del mundo Y esto Obviamente Despertó A las autoridades Para que lo señalaran Rápidamente El ministro de justicia Rápidamente levantó La voz y dijo Este es un narcotraficante No puede ser Un congresista Después de eso Un periódico colombiano Comenzó a hablar Del tema Frecuentemente Haciendo tal barullo Que finalmente Pablo Escobar Fue retirado Del congreso Aquello le dolió Y le dolió En el alma Porque hasta ese momento La fachada Del hombre De negocios Le había funcionado Bien Le había quedado Bien Se sentía cómodo Tenía la finca Nápoles Tenía una casa Aquí Otra casa Allá Autos deportivos Autos de colección Autos clásicos Animales exóticos Se había convertido En eso En un hombre Del jet set Recibía visitas Importantes De personalidades De la farándula A las que atendía Cuerpo de rey Futbolistas Importantes Que llegaban A visitarle Tenía Muchos amigos Que llegaban allá Simplemente A acompañarle Pero por supuesto No se deje engañar Tampoco Solo con esa fachada La realidad La realidad de las cosas Es que Pablo Escobar Era El líder De un cártel criminal De gran violencia Y cuando se siente Desplazado Descubierto Avergonzado Comienza a atacar Comienza a hacer Lo que sabe La violencia Esa era la forma En la que había Logrado conquistar Además De este círculo De protección Que le rodeaba Por las dádivas Y la beneficencia También se había ganado El lugar A base de tiros Muertos Etcétera Era un hombre Que si bien No era un gatillero Él no andaba Por ahí Con una metralleta Disparándole a la gente Si era alguien Que podía Dar la instrucción De acabar Con el rival Que fuera No había problema Con eso No importaba Quien fuera El que traicionaba A Pablo Moría Punto No había más Si descubría Que alguien Por pequeño Que fuera el puesto Le había robado Se acababa No volvería A respirar Esa persona Los errores Para Pablo Se pagaban Con la muerte Así es que Cuando se siente Traicionado Desenmascarado Vulnerado Esto porque además Al saberse públicamente A través del periódico El Espectador Que publicó Amplios reportajes Sobre su actuar Criminal Esto vulneró Su seguridad personal Exhibió a su propia familia Los puso en riesgo Y como consecuencia El coletazo Nos hizo esperar Pablo Escobar Comenzó con atentados Muy subjetivos Es decir Contra el ministro De justicia Este hombre Fue una de las primeras Víctimas Lara Rodrigo Lara Bonilla Fue una de las primeras Víctimas Y después Sería el propio Director del periódico El Espectador Quien sería asesinado Posterior a esto Los asesinatos Selectivos Continuarían Cualquiera que dijera Algo Cualquiera que publicara Una nota Cualquiera que entorpeciera Sus operaciones Sería blanco De Sus sicarios Diversos grupos Que estaban dentro Del cártel De Medellín Comenzarían a operar A las órdenes De Pablo Escobar Para acabar con la vida De los adversarios Ya fuera Un político Incluido un gobernador Incluido un jefe De justicia Periodistas Hombres Mujeres No importa Un abogado Que no le agradó Un empresario Que le estorbó Un empresario Que le hizo el feo En una fiesta Un futbolista Que no obedeció Todos podían pasar Por las armas Pero esto no bastaba Tras los diversos Asesinatos Que incluyeron Por ejemplo A un candidato A la presidencia Luis Carlos Galán Fue asesinado Era un candidato Que iba a ganar La elección Y fue asesinado Por la gente De Pablo Porque algo había dicho Que no le pareció Como fuera Pablo estaba entrando En un frenesí Extraño Tras aquella Caída Y tras ser desenmascarado Comenzó este a actuar Pero al mismo tiempo Se da cuenta Que ya las autoridades Que le habían protegido Que le habían apoyado No estaban del todo Con él Sino que estaban también Ayudando al cártel De Cali Un adversario natural Del cártel De Pablo Escobar Y por eso Comienzan los asesinatos Entre los cuales Estaba bueno Cualquiera que fuera Como el procurador general Carlos Mauro Hoyos Después el ex ministro De justicia Y como ellos Muchos más Llega un punto En el que Además las autoridades Comienzan a darse cuenta De que este tipo Es prácticamente invulnerable Porque aun cuando lo capturen Seguirá en Colombia Ante todos estos ataques Y ejecuciones Que por cierto Incluían también Muchos policías Muchos soldados Jefes Pequeños propietarios Gente que se oponía A darle sus tierras O a venderle la cosecha Lo que fuera Deciden emitir Una ley Para este momento No pierda de vista Que ha pasado bastante tiempo La ley de extradición Sale Si estoy en lo correcto En 1989 Han pasado seis años De extrema violencia Y llega a tal punto Que se decide esto La ley de extradición No era otra cosa Que un decreto Que permitía A las autoridades Enviar directo A Estados Unidos A alguien que era capturado Las cabezas Del narcotráfico No serían ni siquiera Juzgadas dentro de Colombia Por medio de esto Evitarían que pasara Por prisiones Por juzgados Y demás Y se fuera directo A los Estados Unidos En donde se quedaría Y allá se encargarían Esto desencadenó La ira de Pablo Pero además Había otro problema El hecho de haberse Descubierto De haberse hecho Notar lo había expuesto A él y a su familia Y si algo había En la vida Que Pablo apreciaba Era su familia Su esposa Su hijo Y su hija Era lo que valía Para él Podía matar a cualquiera Pero su familia Era intocable Junto con su madre Y con algunos familiares Muy cercanos Y es entonces Cuando viene el atentado En ese edificio Que le señalé El edificio Mónaco En 1988 Un bando rival Perteneciente Según se cree Al cártel de Cali Coloca un auto cargado De explosivos Al frente del edificio Y lo detona Mata a tres De los guardias De Pablo Escobar Deja una Veintena de personas Heridas Incluyendo la hija De Pablo El atentado Además De que lo deja Encolerizado Le da una idea Y esta idea Se convierte en realidad Poco después Tomando forma así Un término Que aún hoy en día Existe El narcoterrorismo A partir de ese momento Pablo Desquiciado Enojado Con las autoridades Enojado Con los adversarios Enojado Consigo mismo Comienza a atacar Indiscriminadamente Ya no son los ataques Selectivos Ahora son Ataques indiscriminados Contra quien sea Y comienzan las bombas Al punto de que En muy poco tiempo Se pone una bomba Aquí Otra acá Otra acá Algunas de ellas Son brutales Una de esas bombas En la dirección De seguridad Una cosa similar El DAS Causó la muerte De cerca de 70 personas Otro autobomba Colocado cerca De una plaza de toros Causó la muerte De 50 personas Y 300 heridos Otro atentado Contra una terminal En la que había Un autobús Con guardias Causó otro montón De muertos Y así sucesivamente De pronto explotaba Llegaron a ser Más de 600 ataques Explosivos Así de grave Era la situación El pánico Comenzó a crecer Porque no sabías En qué momento Algo iba a tronar Simplemente para matar A un funcionario Que no le caía bien Podía detonar Un auto A media calle Y muriera Quien muriera Esta situación Se estaba volviendo Incontrolable Por lo que El nuevo candidato Al gobierno En aquel momento César Gaviria Que casualmente Tenía el mismo apellido Había hecho Ciertas declaraciones Y es el momento En el que Pablo Decide que se tiene Que acabar Derriba el avión De Avianca En el que creían Que iba César Gaviria Un vuelo Con 110 personas A bordo Que acababa De despegar Cae a tierra Matando a todos Los pasajeros Y a tres personas En tierra El artefacto Había explotado En el aire Debido a una carga Explosiva En una grabadora El sujeto Que había accionado La bomba No sabía Lo que llevaba Le habían dado La orden De prenderla Cuando estuviera En el aire Y resulta Que era una bomba Explota Esto hace Que se incendie Un tanque De combustible Y el avión Se desintegra Casualmente A bordo No estaba César Gaviria Por razones De seguridad Y muy probablemente Como un mecanismo De protección Daban el aviso De un cierto vuelo Pero viajaba En otro Este tipo De cambios Le salvó La vida Pero era evidente Que iba dirigido Contra él Aunque Pablo Escobar Nunca se hizo Responsable De esto Él no lo reconocía Pero la persona Que fue capturada Por haber entregado La grabadora Y por todo esto Era parte De los grupos De Pablo Escobar A bordo del avión Había tres americanos Tres estadounidenses Que murieron Por lo que Ahora la dinámica Era diferente Además había Un cambio importante No pierda de vista Que para este momento El gobierno De Estados Unidos Ya había dejado De lado aquello Y los escándalos Que se habían venido Dando después Del financiamiento A los contras En Nicaragua Del Salvador De aquí De allá Y todo eso Habían hecho Que cambiaran La dinámica Y esta dinámica Cambiaría aún más Con la llegada De Bill Clinton Pero en ese momento El hecho De que el avión Cayera a tierra Significó Que se formara Un grupo de búsqueda De más de 500 elementos Altamente entrenados Altamente motivados De absoluta confianza Que no tenían contacto Con las policías locales Ni las autoridades locales Que se creía Estaban coludidas Con Escobar Este grupo Tenía la única misión De encontrarlo Y matarlo O bien Capturarlo Y mandarlo A Estados Unidos Pablo Escobar Declaró En varias ocasiones Que prefería Una tumba En Colombia A una celda En Estados Unidos Y era cierto No mentía El asunto Está en que En ese momento Pablo Escobar Se da cuenta Que tiene Por una parte A los cárteles rivales Que ha perdido La protección De muchas De las autoridades Corruptas Que le habían financiado Que le habían permitido El crecimiento Pero al mismo tiempo Tiene una promesa De parte De César Gaviria Por medio De una serie De negociaciones A través de un sacerdote Gaviria acepta Que Pablo Escobar Se entregue A cambio de eso No lo va a extraditar No lo va a mandar A Estados Unidos Pero debe Detener ya Las matanzas Y recluirse En una prisión Pablo Escobar Acepta Pero Debe de ser Una prisión especial No puede ir A cualquier prisión Ya que en cualquier prisión Lo van a matar Los demás reos Los adversarios De otros cárteles Van a acabar con él Tiene que ser Una prisión especial Y si Se construye Una prisión especial Hay quienes aseguran Que él mismo La construyó En el municipio De Envigado Cerca relativamente De Medellín En las montañas En un lugar precioso Se construye La prisión Que sería llamada La catedral Precisamente porque Está en un camino Camino la catedral Un sitio lleno de árboles Fresco Agradable Una prisión Que en teoría Sería para él Custodiado De tal forma Que estuviera seguro Con pista de aterrizaje Para helicópteros Con una pequeña cascada Atrás Que le daba un toque especial Con ciertos privilegios Como recibir visitas El lugar como tal Se antojaba Un sitio seguro Ahí permanecería A cambio de que Dejara todas las Actividades criminales Y punto No habría más No volvería a salir Sería enjuiciado En Colombia Y sería recluido ahí En realidad Había un problema Con esto Y el problema Es que la cárcel De máxima seguridad Era una cárcel De máxima comodidad Así fue como Se conocía este sitio La prisión De la catedral No era exactamente Una prisión Era un sitio Con muchas comodidades Había sido pensado Por el mismo Pablo Había sido Construido Bajo sus indicaciones Y por lo tanto Por ejemplo Contaba con una habitación Muy cómoda para él Con una pantalla Más o menos amplia Un televisor grande Conectado a una antena Parabólica Que le transmitía Programas Que podía ver Partidos de fútbol La prisión Tenía su propia Cancha de fútbol En donde Podía invitar A jugadores Se cree Que algunos jugadores Importantes Estuvieron ahí Con él Podía traer Comida Bebida Podía recibir La visita De su esposa De hecho Ordenó la construcción De una pequeña Casa de muñecas Para la Hija Que representaba Para él Su mayor tesoro La pequeña Podría llegarlo A visitar En esta casa De muñecas Tenía todo Y eso no es todo Había otras cosas La prisión Tenía su propio Banco En donde guardaba Dinero Porque esto No era una prisión Era más bien Una casa de seguridad Se cree Y se afirma Que una buena parte De los custodios Si no es que la totalidad En realidad Eran los gatilleros Del propio Pablo Vestidos Con trajes De custodios Pero eran sus gatilleros Estaba rodeado De su propia gente No era una cárcel Las habitaciones Elegantes Vinos Mesas de billar Mesas de tenis Y una habitación Extraña Que era la habitación De la muerte Porque al estar ahí En cuanto Pablo Se entrega Comienzan a pelearse Por la plaza Un fenómeno muy común Cuando cae un líder Criminal Un líder del narcotráfico Los subalternos Comienzan a luchar Por ganar el lugar Y eso ocurrió aquí Pero Pablo No estaba muerto Así es que muy pronto Ordenó Que fueran trayendo Aquellos que se habían ¿Cómo decirlo? ¿Sublevado? Aquellos que no estaban Cumpliendo su parte Eran traídos a la catedral Y en esa habitación Extraña Silenciosa Y privada Eran torturados Y asesinados Sus restos Después eran dispersados Por ahí O quemados Completamente Calcinados Esto ocurría Con frecuencia Pero también Había otras cosas No solo era el dinero Ahí se manejaban Grandes cantidades De dinero Llegaban Se almacenaba Se contaba Se mandaba Y se escondía Buena parte de ese dinero Fue escondido En lo que en Colombia Llaman calitas Algo así como Escondrijos De los que solo Pablo Escobar Sabría el lugar Y alguno de sus hombres De más confianza Pero ahí dentro También desaparecieron Otras personas Había todo tipo De cosas raras Ahí dentro Y de atrocidades Y de abusos Hasta que finalmente Un buen día Alguien comienza A hablar de eso Alguien comienza A decir Oigan Esto no es una prisión Esto es una vacilada Este hombre Sigue operando Sus negocios Sigue manejando Grandes cantidades De drogas Sigue siendo El zar de las drogas El capo El don El santo Entra y sale Cuando se le pega La gana Esto no es real César Gaviria Comienza a recibir Una enorme presión De los Estados Unidos Que le exige Que esto Se detenga Y que en realidad Pablo Escobar Sea detenido Es 1992 Y la situación Se empieza a complicar Para Pablo Y no solamente A complicar Sino que Hay un enorme riesgo De que sus adversarios Ataquen Y lo maten De hecho La propia cárcel Tenía un búnker A prueba de bombas Porque Pablo Escobar Suponía Que Estados Unidos En cualquier momento Podría enviar Un avión A bombardearlo Para acabarlo Tal era el temor Con el que vivía Debe de haber sido Unos días terribles Ahí De zozobra De angustia Aun cuando sabía Que estaba protegido Cuando empiezan A llegar las noticias Porque obviamente Tenía orejas En todas partes Cuando empiezan A llegar las noticias De que lo van a sacar Que lo van a llevar A Estados Unidos De que ahora sí Aquellos momentos Deben de haber sido De verdadero pánico Por otro lado Su hermoso edificio El edificio Mónaco Había sido abandonado Después del atentado Ya no podía estar ahí Su familia Iba de una casa a otra Protegiéndolos aquí Protegiéndolos allá Más allá Y él estaba ahí atrapado Y entonces llega el pitazo Dentro de las propias autoridades Había Soplones Que le informan Que el ejército Y funcionarios De la penitenciaría De los sistemas penitenciarios Van a ir por él Un contingente importante Lo va a tomar Preso Ahora sí es en serio Esta gente Va a llegar temprano El día 22 de julio Y van a tomar por asalto La famosa catedral Para llevarlo preso Pablo sabe de esto Pero lo toma con calma Porque sabe que tiene tiempo De hecho Cuando los soldados Están por ahí Llegan los Oficinistas Aquellos Del sistema penitenciario A hablar con él Los toma rehenes Como rehenes Y se escapa Hay quienes dicen Que se disfrazó de mujer Y salió huyendo No, no es cierto La propia penitenciaría Esta que se había creado Tenía un muro falso atrás Que simplemente había que empujarlo Se caía Y por ahí te salías Salió caminando Llegó al camino En donde estaban Unas camionetas Que eran de sus propios hombres Se subió Y se fue Así de sencillo Y cuando empezaron A investigar Se dieron cuenta De todo lo que había Ahí dentro Este hombre Seguía viviendo Con lujo Seguía muy bien Ahí Y por supuesto También seguía Cometiendo cosas Terribles Se dice oficialmente Que nunca se encontró Ningún cuerpo Ahí dentro Extraoficialmente Hay quienes aseguran Que de hecho Hasta con la cabeza De uno de sus adversarios Jugaron fútbol Sus propios hombres Y que no era raro Que llegaran Por la madrugada Ya fuera en un helicóptero Ya fuera en un auto Trayendo a alguien Que se había atrevido A tomar algo Que no era suyo Alguien que no había Vendido correctamente Alguien que no le había Respondido Y eran asesinados Ahí dentro Y después Eran llevados al monte Allá arriba En alguna zona En la que eran arrojados Y ahí quedaron Pero antes tenían Que pasar Por el cuarto de la muerte La tortura Y todo eso Así que este sitio Muy pronto quedó calladito Pablo Escobar Logra Obviamente Escapar de aquello Y comienza Una frenética cacería Van por él Van por él Se ofrecen Recompensas increíbles Recompensas Multimillonarias Tanto en los Estados Unidos Como en Colombia En donde Se le busca Por cielos Mar y tierra Pero al mismo tiempo También lo busca Un grupo rival Conocido como Los Pepes Los Pepes Era perseguidos Por Pablo Escobar Eso es lo que quería decir Y eran personas Que estaban En la lista negra De Pablo Y que querían Acabar con él Para que él No acabara con ellos Simultáneamente Los demás extraditables Que eran líderes De otros cárteles Querían de alguna manera Que cayera Pablo Para que Se pudieran redistribuir Los poderes Y bajar La intensidad De la búsqueda Con que cayera Pablo Obviamente Todo aquello Volvería a la calma Así es que Llega un momento En el que Todos lo están buscando Todos Las autoridades La DEA El ejército Los adversarios Aquellos a los que Él perseguía Y ya no le es tan válido Eso De lo que había hecho Con la sociedad La gente le seguía Teniendo respeto Pero no podía Darse el lujo De aparecer Tenía que mantener Un perfil bajo Completamente bajo Van pasando los días Y la familia Está un día en una casa Otro día en otra Así en una forma Muy fea Hay veces Que no come nada Porque cuando llega A una casa de seguridad No hay nada que comer Ya no puede visitar Su hermosa hacienda La hacienda Nápoles Ya no puede ir allá Ya no puede ir al edificio Ya no puede ir a esta casa Ya no puede ir Tiene muchísimas pequeñas casas Y se mueve de una a otra Pero ha ido perdiendo gente También en el camino Porque sabe Cuando se lanzan Las recompensas Aquellas brutales Eso incluye Los propios sicarios Y muchos de ellos Terminan muertos Por el temor De que lo traicionen O porque lo han traicionado Y entonces Él voltea la tortilla Y ofrece una recompensa De 10 mil dólares A quien mató en policía Y eso se vuelve Una verdadera locura Porque hay Cientos de policías Que son asesinados Era real Eso no era un mito Está reportado Y está reconocido La prensa dio cuenta De muchos de estos casos El asunto está En que Pablo Comienza a perder Los estribos Comienza a esconder Su dinero En muchos lugares Mucho de este dinero Había sido escondido allá En la catedral En las montañas En las famosas caletas Otros Habían sido escondidos En casas En edificios En muchos de sus lugares Donde vivía Quería distribuir El dinero Para tener siempre Una reserva de emergencia Al encontrarla Poder huir Hacer lo que fuera Pero al mismo tiempo Comenzó a ponerse Paranoico Y esto generaba Temor en sus hombres Pero Seguía Con el mismo cariño Hacia su familia Eso fue lo que Acabó con él Las autoridades Le estaban siguiendo Los pasos Mediante llamadas Telefónicas Antiguamente Pablo hacía Pequeñas llamadas Muy rápidas Muy breves Sabía que lo podían seguir Pero llegó un momento En el que la necesidad De estar con su familia La cercanía Y el nerviosismo Lo llevó a alargar Estas conversaciones Y fue cuando lo detectaron Pablo Escobar Fue casado Literalmente Y Encontró la muerte El 2 de diciembre De 1993 Allí Medellín Si estoy en lo correcto El 2 de diciembre De 1993 Con ello Terminaba Una larga historia De atentados De mucho miedo De mucho miedo Pero también Terminaba una historia Peculiar Del narcotráfico Del don De esta forma Muy explosiva Muy vistosa De ser el líder De una célula Pero tampoco Era el final De la historia ¿Por qué? Porque comienzan A ocurrir cosas raras Lo primero Es el edificio Mónaco Tras la muerte De Pablo Escobar El edificio Mónaco Queda Vacío Muy pronto Las autoridades Comienzan a ocuparlo De diferentes formas Los primeros En colocarse ahí Son un grupo Conocido como Asociación Cristiana De Asistencia Y Rehabilitación Quienes ocupan El edificio Como oficinas Como dormitorios Como diferentes cosas Pero nuevamente Y muy pronto Abandonan el lugar Después de ellos Entraría a este lugar La dirección Nacional De estupefacientes Quienes ocuparían Aquello Como el edificio Para sus oficinas Sonaba bien Este edificio Había sido construido Reforzado Estaba muy protegido Pensado precisamente Para resistir Un atentado Como aquel Que había sufrido En el 88 Que apenas alcanzó A hacer algún daño Pero luego de eso Quedó vacío Los largos pasillos Las largas habitaciones Los cuartos de baño Todo esto Las puertas blindadas Que separaban Una habitación De otra Quedaron ahí Y el lugar Comenzó a llenarse De gente Que iba Por una parte A buscar tesoros Buscando encontrar La caleta escondida Otros iban allá A realizar ceremonias Extrañas Sabiendo que este sitio Había sido escenario También Por supuesto Que de torturas Y de muerte Cuando estaba ahí Pablo Y tenía que ajusticiar A alguien Ni modo que se fuera De la casa La familia estaba arriba Pero lo demás Ocurría ahí abajo Así es que sí A eso iban Y luego los curiosos Los que iban a robarse Un souvenir Un pedacito de la pared Una puerta Un pedacito de aquí Otro de allá Esto se volvió Una escena de negros Pero además Comenzaron a crecer Las historias de fantasmas Sí Quizá la imagen Que le presenté Al principio Pueda ser falsa Claro que puede ser falsa Hoy en día Photoshop hace cosas increíbles Pero los relatos De los empleados De la asociación cristiana De asistencia Y de los policías De la dirección nacional De estupefacientes Eran escalofriantes Ahí dentro Tú no podías estar Entrada a la noche Porque te empezaban A molestar Te empezaban a jalonear Oír lamentos Voces Gente que corre Gente que camina Junto a ti Cuando vas bajando Las escaleras Gente que te habla Cuando entras al ascensor Allá abajo En donde estaba la cochera Donde guardaba los autos De lujo Ahí De pronto vas caminando Y alguien pasa a tu lado Pero se desvanece Conforme va pasando Y entonces Tú intentas correr Pero cuando jalas la puerta No se abre la puerta Porque alguien te la atoró Y escuchas claramente Un lamento Un suspiro Una risa Un grito Bueno Pasa el tiempo Y el sitio se queda vacío Y nadie lo quiere ocupar Es cuando se decide demolerlo Con la idea De acabar con este ícono Del narcotráfico Y generar un parque Memorial De las víctimas Así que Sí Las imágenes Pueden no ser concluyentes O pueden ser incluso falsas Pero los testimonios De este lugar Eran enormes Y luego Si nos cambiamos de lugar Y nos vamos allá A la catedral Aquello también se pone muy raro La catedral Después de que Pablo Escobar Se escapa Y huye de ahí Queda abandonada No se ocupa ya Como cárcel No se ocupa como nada Va pasando el tiempo Y termina totalmente destruido Los cazadores De tesoros Van allá A hurgar por todas partes Suponiendo que ahí Enterró el tesoro Hay quienes fueron A robar material Para construir una casa Un poco más abajo Hay quienes iban a curiosear Se volvió un sitio De turismo De curiosidad Del narcotráfico Quedó abandonado Y semi destruido Hasta el 2007 En el 2007 La autoridad De Envigado Del municipio De Envigado Da en como dato Ese espacio A un grupo religioso No es exactamente Un grupo cualquiera Se dice que eran Benedictinos En realidad Es una mezcla Muy inusual Son una serie De personajes Entre ellos El hermano Elkin Quien A partir del 2007 Formaría Una especie De asilo Un lugar muy bonito Por cierto Los restos De aquellas construcciones Ya eran ruinas Él se encarga De levantar Un sitio agradable Para las personas mayores Muchas de estas personas Son gente sin hogar Gente sin familia Abandonados Con problemas de salud Problemas mentales Más de 60 Han encontrado Un lugar seguro Donde estar Donde comer Donde Vivir Pero cuando llegaron Los primeros cuatro frailes Aquello era una locura Los frailes Y el propio hermano Elkin Relatarían Haber vivido Experiencias No solo desagradables Sino aterradoras Como el día Que el propio Elkin Cuando va subiendo Hacia el lugar Donde dormía Fue detenido Por unas manos invisibles Que no lo dejaban ir Lo estaban sujetando Y jalando Y el tipo terminó Orinado del susto Pidiendo la ayuda Del cielo Después venían Los otros asuntos Eso de que vas Bajando las escaleras Y alguien te empieza A tocar Te empieza a agarrar Te empieza a jalar Y en un frenesí Como si te estuviera Tratando de detener Para que no te vayas Te van jalando Te van rasgando La ropa Te van haciendo cosas Los lamentos En ciertos momentos De la noche Era imposible Estar en la catedral Por los gritos Y no me refiero A una catedral Sino a los restos De la antigua prisión De la catedral Los gritos Los lamentos Obviamente de Personas que habían Encontrado la muerte Atormentados ahí Pero también Se podían escuchar Hombres y mujeres No pierda de vista Eso Hombres y mujeres Y había una imagen De una niña también Algo aterrador realmente En este sitio No se sabe Cuántas personas Pudieron haber encontrado La muerte Eso es imposible Lo que hubiera ocurrido ahí Se encargaron De disiparlo rápidamente Pero Hay fenómenos Como luces extrañas Durante mucho tiempo Se habló de extrañas Bolas de luz Que circulaban alrededor De los antiguos campos Del antiguo campo de fútbol Del antiguo helipuerto Se veían estas figuras Hubo quienes pensaron Que eran luces de tesoro Estas lucecitas Que surgen Donde se cree Que hay un tesoro Otros piensan Que son simplemente Almas en pena Los frailes Tuvieron que realizar Desde exorcismos Bendiciones Y también Luchar contra Los curiosos Que iban en búsqueda De una Visita A un lugar De culto Del narcotráfico Sí Así como se lo digo Muchos curiosos Iban a ver Lo que quedaba De la prisión Como una especie De rendir culto A la figura De Pablo Escobar Han tenido que luchar Contra eso Han tenido que luchar Contra la Adversidad Porque además Es un grupo religioso Muy inusual No son exactamente Católicos No son exactamente Protestantes Forman una comunidad Que es Santa Gertrudis La Magna Y hacen su trabajo Desde el amanecer Hasta el anochecer Desde atender Peticiones De las personas Oraciones Cuidar de los enfermos Cuidar de los ancianos Pero al mismo tiempo Todavía hoy Tienen que lidiar Con las apariciones Que hay ahí Así que sí La historia De Pablo Escobar Es una historia Complicada Yo no soy colombiano Y por lo tanto No tengo absolutamente Ni el más mínimo Derecho de opinar Lo que le he platicado Son informaciones Tomadas de la prensa De la época Tomadas de informes Oficiales Tomadas de todo tipo De sitios Que han En algún momento Presentado Datos concisos Yo no tengo una opinión Pero alrededor De Pablo Escobar Hay Desde historias De fantasmas Hasta situaciones Como la teoría De conspiración De que en realidad La CIA norteamericana Era la que se encargaba De manejar la droga Y de comercializarla En Estados Unidos Para obtener dinero Negro Dinero Clandestino Que podía utilizar Para las campañas militares Clandestinas Para las operaciones secretas Para golpes de estado Para armar Movimientos Contrarrevolucionarios Etcétera Y luego Está lo otro La tumba La tumba Es un lugar peculiar La tumba de Pablo Escobar Es un sitio Muy cuidado En donde con frecuencia Se puede ver Esto que está usted Viendo ahora En su pantalla Exvotos Esas hojitas Que están colgadas Ahí son cartitas De personas Que le están pidiendo A Pablo Un favor O que le están Agrediendo Agradeciendo Algo Un fenómeno Muy curioso Que también ha ocurrido En México En donde Una figura Como Pablo Escobar O como en México Malverde Y otros Adquieren un carisma Casi de santo Para muchas personas Y por cierto Están en todo su derecho De opinar lo que quieran Pablo Escobar Era bueno Era un santo De ahí que le llamaran El santo Porque daba A las personas Lo que el gobierno No le daba Y que más bien Les quitaba Se los daba a Pablo Así es que tienen Esa opinión Pero No podemos dejar de lado El hecho De que en realidad El capo El zar de la cocaína Era un hombre Extraordinariamente violento Capaz de ordenar El derribo De un avión Para matar Un candidato Que le estaba Causando ruido Capaz de poner Una bomba Para acabar Con un adversario Aun cuando en ello Llevara la vida A 70 personas Así que No No solamente Era ese Bonachón Que regalaba casas Que pagaba Los uniformes Del equipo de fútbol Que pagaba La curación De un niño enfermo También era el hombre Que no tenía Mayor problema En ordenar la muerte De quien fuera Así que Ese tipo de temperamento Si usted lo piensa bien Podría dejar una huella Una huella En el terreno De lo paranormal Como estas Dos muestras Que le he dado Hay muchos relatos más Sería interminable Hablar de todas Las casas En las que estuvo Y en las que se cuenta Que hay algún tipo De fenómeno Por supuesto Es muy poco probable Que el propio Pablo Escobar Este por ahí penando Y eso también Tiene que ver mucho Con la forma En la que murió Pablo Escobar Murió de tres disparos Uno de ellos En una pierna Otro de ellos Atravesó Golpeando los dientes Y el tercero Fue un disparo En la cabeza lateral Contra un parietal Siempre ha habido Dos posturas Muy claras Muy claras Pero muy encontradas La postura De quienes creen Que Pablo cumplió Su promesa Diciendo Que prefería Una tumba en Colombia A ser enjuiciado Y encarcelado En Estados Unidos Y que al verse Inmovilizado Herido Y rodeado Por más de 500 efectivos Del grupo De búsqueda Se habría quitado La vida al mismo Nunca se aclaró Las autoridades Dicen que no Que falleció Por un disparo Aunque la prueba balística Tenía un halo Propio De un disparo A corta distancia Así que A pesar De todo La leyenda Sigue ahí Y el hecho De que él mismo Hubiera sabido El momento De su muerte Que estuviera consciente De lo que estaba ocurriendo No Yo creo que Lo que ha quedado ahí Y eso que puede estar Espantando Son Presencias Que en algún momento Vivieron algo atroz Dentro de estas casas De estos lugares Y que se han quedado ahí Atrapados Buscando escapar De alguna manera No lo sé En fin Muchísimas gracias Por haberme acompañado Esta noche Les agradezco mucho El favor de su compañía Y les invito A que estén con nosotros En el siguiente programa Muy buenas noches Y que descansen En paz Gracias Gracias por ver el video.